bueno sigo aquí saludos amigos pues miren entonces como ya vieron el vídeo de los lanis está pasando algo que me está llamando la atención me dijo el ane a escondidillas que jose no se está portando bien entonces yo hablé con el jose y jose no pues que si se portaba bien pero pues que el año a veces se enojaban o sea como que se siguen en un tiempo y esto que sirva de experiencia a las parejas en un tiempo miren qué bonito está aquí en un tiempo amigos la ni la verdad la verdad traía juido a jose lo traía pero así le daba sus guajoloteras y no sé qué entonces como que jose dijo de aquí soy ahora no más no más violencia familiar y pues como que ya no se deja no sé no sé está medio raro porque si esto también me comentó que la ni le había dicho porque jose si se está portando medio violento violentón y todo eso así es que no sé amigos no sé yo le dije jose aliviánate le digo pórtate bien este lanis está enfermo y pues hay que cuidarlo mi hijo porque es todo lo que él miren qué hermoso es el valle es todo lo que él tiene tú eres todo lo que él tiene él tiene todo eres bueno son pareja ya tienen 8 años y este y pues cuídense 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 pero lo que yo empecé a notar en la casita que no me gustó es la suciedad la suciedad entonces digo si venimos no la casa no la voy a tomar porque no ciertas partes no más entonces amigos si venimos de suciedad de con la moni que tenía un cochinero entonces bueno o sea lani jose a lo mejor lani está enfermito que se está bien se le perdona pero alani le dije yo sabes que era ni yo no quiero esto tú jose yo no quiero esto y esto y esto tenía en el zinc el baño muy sucios y no 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 yo ya no entro la verdad no me siento bien entrar así como antes ni cuando estaba la moni porque no 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 yo me pongo guantes porque mucha gente dijo gilbert porque te pusiste guantes bueno ya saben por qué y además de guantes uso cubrebocas y todo entonces amigos si le dije a jose no jose le dije las cosas no son así o te alivianas y limpias todo aquí o yo no sé qué vamos a hacer porque alani no le puedo exigir a que limpia porque está enfermo a ti sí así es que te alivianas o te alivianas así es amigos nos vemos cuídense mucho vamos a tomarnos un pequeño break